Los de Lopus Dei son ciudadanos como los demás y tienen derecho a pensar y a discurrir y a actuar en la vida pública de su país, libérrimamente, como les dé la gana. Quienes sepan de mí, quizás se sorprendan al ver este vídeo y que digan, ¿cómo este tipo, siendo el partido que era, puede ser de Lopus Dei? Va a tener lo que quieren, esto está claro. Y las enseñanzas de San José María son tan buenas para uno como para el otro. Pero tú puedes hablar de política con los tuyos como un ciudadano cualquiera. Desde el primer momento me sentí muy acompañado por José María Escrivá de Balaguer y creo haber aprendido de él que esto del periodismo es la búsqueda de la verdad para después difundir la verdad. Que no se maltraten, ni con la lengua. Si tuviera que rescatar a alguien así que influyó mucho en mí, ha sido San José María dándome esa apertura mental de respetar a todos y de, sobre todo, de aprender y de quererlos, más que nada. Los de la derecha, los de la izquierda, los de enfrente, los de atrás, todos, todos, todos. No podemos cerrar los brazos a nadie, no podemos ser personas de partido, no podemos hablar de luchas, la lucha es anticristiana, de disputas. Nosotros hablamos de entendimientos, nosotros hablamos de cambiar intenciones para llegar a un acuerdo. Pero de pelearse, de odiarse, no. Es lo que a mí más me gusta, hacer saber que en el Opus Dei hay gente de todas las ideologías, de todos los niveles socioeconómicos, de todos los lugares, de todos los lugares del mundo. Mi principal responsabilidad pasa por tomar decisiones. Y cuando tomo una decisión, no solo trato de que sea tomada con fundamentos económicos, financieros, sino también fundamental en valores cristianos. Una vez, un sacerdote de Opus Dei, hablando sobre mi profesión y algunos conflictos que tenía con ella, me dijo, nunca te olvides que la Virgen también bailaba. Entonces, bueno, me di cuenta que para mí bailar también puede ser una forma de oración. Queremos como hermanos. Nuestra Señora de Luján nos bendecirá así. Y esta nación será en el mundo una maravilla. Y llevará, arrastrará a otras por caminos limpios. Y hará felicidad a muchos hombres. Y en este año están listos. Lúp他 a compós. Un saludo en el mundo de la Iglesia y no essos. La Iglesia y el áravelo.